¿El tema de refinanciación de deuda estuvo en casi todas las reuniones? Estuvo porque es un problema de la Argentina. La verdad fueron tan generosos el presidente Sánchez, el primer ministro Costa, que creo que el resultado es altamente positivo. Pensando en una Argentina que tiene que volver al mundo porque hace tiempo que quedó afuera, desde el día que no cerraron el crédito, me parece que la posibilidad de entrar a Europa seriamente, creo que hoy en día es mucho más alta que la que era antes. Creo que se abre una gran posibilidad para que Argentina vuelva al mundo y vuelva a Europa de un modo serio, de un modo franco. Yo les expliqué que toda la vida, tanto Cristina como yo, hemos tenido la convicción de que Argentina debía involucrarse con la Unión Europea, pero que debía hacerlo preservando los derechos de Argentina y las dificultades que Argentina tiene. ¿Se acercaron las posiciones con Bolsonaro? No, con Bolsonaro no hables de Portugal y España. No, pero quiero decir, telefónicamente, a través de los medios, que había un distanciamiento muy marcado. No he hablado, no tengo necesidad de hablar con él por ahora. Así que, lo que sí creo que fue una... Por todo lo que se dijo sobre la posición argentina y mi posición personal sobre la Unión Europea y el acuerdo, me parece que todo eso quedó muy claro y el deseo de todos de buscar un acuerdo que priorice y que cuide. El secreto de unir regiones, como puede ser el Marcos Sur y la Unión Europea, es cuidar que las asimetrías no lastimen a nadie. ¿Se sintió presidente? No, yo seré presidente el día que me voten los argentinos. Hasta acá soy un candidato. Gracias, señor Uruguay. Gracias, querida Suérez. Dale, dale. Gracias.